Viene hace 20 años a Neuquén, era una cosa el Limay, hoy es otra y te da tristeza verlo como se está muriendo el río. La verdad que sí, está demasiado, demasiado contaminado y por ahí se ve a simple vista ya que no es el mismo río de hace años atrás cuando yo vivo. Mirá, yo vivo en Río Negro, Balsa Las Perlas y allá no tenemos cloaca, usamos directamente el agua del río y viene muy contaminada, tenemos que estar tomando agua del bidón en sí que compramos. Antes sí vivía en Confluencia y ahí estaba a tres cuadras la planta cuacal y vivía con antibióticos, era una contaminación terrible. Si vos no sos de acá en Neuquén, antes se usaba la palabra, si venís de afuera, si venís de afuera de otra provincia, si tomabas agua del Limay, te quedabas acá. Me parece que es imperdonable que lancen basura a los ríos. Sí, está recontaminado, ya no se puede ir al bañario como antes. Bueno, nacidas y criadas en Neuquén, en el barrio, siempre, toda la vida fuimos al río, fuimos siempre a compartir con nuestra familia todo y hay un antes y un después. Ahora hay muchísima más contaminación, el agua está returbia, el olor que sale cuando hace mucho calor, sí, se ve un montón la contaminación. Somos un poco irresponsables, en todo sentido, todos, porque tenemos que cuidar los ríos de nosotros. Si nos cuidamos nosotros, ¿qué van a cuidar? Donde estoy yo, va parte de la cloaca, va al río, queda en el río. No, no, la verdad que no me animo a bañarme, no por lo menos acá en Neuquén, porque eso veo que no, no lo veo limpio, la verdad que no lo veo limpio hoy y no veo que la gente lo cuide. Supuestamente hace como dos años recién se constató de que así era, que había un poco de escherichacoli, pero no sé, para mí es porque falta una buena planta potabilizadora y que realmente descontamine el río, pero en realidad no tendría que estar ni habilitado para que la gente se pueda meter en el verano. Y sí, los ríos así, se nota, aparte de que están contaminados en el verano, yo no me voy a meterme porque ya el olor, o sea, se sentía lejos el olor que el agua está contaminada. Suelo ir a pasear al río y me da mucha bronca. Hay mucha contaminación y creo que es por parte de la gente que no es limpia y también porque no se realizan los controles por quien corresponde. Sí, bastante feo se ve eso de la contaminación, no se puede tomar mucho el agua, ya no es pura como la de antes. Con respecto al agua, allá donde vivo, yo soy de acceso a la meseta, allá en el sector del trébol, que se llama, y el agua sí viene bastante y a veces te provoca dolores de panza, diarrea, ya que la mayoría de la gente está tratando de poner purificadores o si no directamente comprar el agua porque te hace bastante mal el agua, allá viene bastante contaminada. El agua viene re sucia allá, no te da ni ganas de bañarte allá. Preferís quedarte en la casa y pegarte un baño ahí nomás, tranquilo. Y para mí habría que hacer como una implementación de que el municipio sobre todo se ocupe más de la limpieza de los ríos porque es prácticamente lo único que tenemos acá en Neuquén y sería una pena no poder disfrutarlo más, sobre todo para el verano.